Cuidados en el hogar del paciente con catéter urinario Objetivos del catéter urinario Permite desobstruir el conducto por donde sale la orina ante un crecimiento desmesurado de algún órgano circundante que comprima la uretra. En caso de haberse realizado una cirugía en el sistema urinario, ayuda a la cicatrización de la herida quirúrgica, manteniendo un flujo urinario constante. Posibilita monitorear la evolución clínica del paciente post-cirugía. ¿Qué es un catéter urinario? Es un tubo de drenaje delgado y flexible que se coloca en la uretra y transporta la orina desde la vejiga al exterior. Para evitar el desplazamiento de la sonda hacia el exterior, se infla un pequeño balón en el extremo que se introduce hasta la vejiga. Existen varios tipos de sonda. Su médico optará por la que sea más adecuada para usted. Tipos de bolsas recolectoras de orina Existen dos tipos de bolsas recolectoras. 1. Pequeña o de pierna, de 750 centímetros cúbicos de capacidad, llamada muslera. 2. Grande, de 2.000 centímetros cúbicos de capacidad. Bolsa recolectora de pierna o pequeña. Puede ser utilizada durante el día, ya que permite mayor movilidad y comodidad. Se recomienda cambiar los sitios de fijación de la sonda cada 12 horas. 3. Bolsa recolectora grande. 4. Generalmente se usa durante la noche. La bolsa que finalmente deberá utilizar en su hogar será indicada por su médico previo al alta. 5. ¿Cómo debo limpiar alrededor del catéter urinario? 5. Lavar las manos con agua y jabón antes y después de limpiar el catéter urinario. 6. Aplicar agua y jabón alrededor del catéter urinario. 7. Limpiar bien el área de inserción del catéter. 8. Luego enjuagar con abundante agua. 9. Extender el prepucio para evitar edema. 10. ¿Cómo debo vaciar la bolsa recolectora? 11. Lavar las manos con agua y jabón antes y después de vaciar la bolsa. 11. Vaciar antes de llegar a los tres cuartos de su capacidad. 12. Mantener siempre por debajo del nivel de la pelvis sin que tenga contacto con el piso. 13. Si su médico le ha pedido que mida las cantidades de orina, 13. Utilice un recipiente limpio, lavable y graduado de uso exclusivo. 14. Abra la válvula de la parte inferior de la bolsa para vaciarla, 14. Cuidando que no toque el recipiente o inodoro. 15. Limpie el extremo de la válvula con alcohol y cierre. 16. ¿Cómo debo cambiar la bolsa recolectora? 17. Lávese las manos con agua y jabón antes y después. 18. Desconecte el catéter de la bolsa con cuidado de no tirarlo. 19. Evite tocar los extremos del catéter a medida que lo desconecta. 20. Limpie ambos conectores de la bolsa con algodón con alcohol. 21. Conecte la bolsa recolectora de reemplazo al catéter. 22. Asegúrese que no filtre orina. 23. Limpie nuevamente con alcohol el extremo de la válvula. 24. Proteja con su tapa original la válvula de la bolsa que no esté utilizando. 25. Guarde la tapa de la bolsa que está utilizando en una bolsa o recipiente limpio y lavable. 26. Recuerde consultar a su médico o acudir al servicio de urgencia ante los siguientes síntomas. 27. Falta de orina en la bolsa de drenaje durante dos o más horas. 28. Orina con sangre fresca o espesa. 29. El lugar de inserción del catéter está irritado, hinchado, rojo, sensible o el prepucio se encuentra irritado. 29. Fuga de orina alrededor del catéter o la bolsa recolectora. 30. Tracción del catéter urinario. 30. Fiebre sobre 37,5 grados, mantenida por más de 24 horas. 31. Presencia de espasmos o pujo vesical, sensación de querer orinar sin salida de orina. 31. Clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana. 31. Estos condensados. Gracias por ver el video.